En septiembre de 2021, en el estado de Ontario, en Canadá, la Comisión Escolar de Providence, que gestiona 30 planteles católicos y de lengua francesa, destruyó 4.700 libros infantiles que consideraban ofensivos hacia los indígenas, nada más y nada menos que eran obras tan famosas y conocidas como las de Tintín o de Asterix. Dicen que estaban desactualizadas y que eran inapropiadas y que, según alegan, estaban repletos de estereotipos negativos contra los indígenas. Especialmente, dicen que estaban vetadas las palabras indio y esquimal, que consideran que eran términos peyorativos, y que estas historias contenían datos históricos incorrectos, imágenes racistas y discriminatorias, sexualización o trato irrespetuoso a prácticas culturales indígenas. Esto prácticamente se podría asimilar, se podría parecer bastante o comparar a cuando en Alemania, en Alemania nazi, se comenzaron a quemar libros o también cuando aquí en España se empezaron a quemar libros con la Santa Inquisición. Igual muchos de vosotros sois jóvenes y no sabéis lo que es la Inquisición. Pues digamos que era una institución de la Iglesia Católica y que en varias ocasiones dicen que llamaba a suprimir lo que se consideraba herejía. Todo texto, ya fuera periodístico, de ficción, una historieta, cualquier cosa que vieran que no estaba de acuerdo con lo que decía la Iglesia Católica o que criticaba a la Iglesia Católica, se consideraba una herejía y se tenía que eliminar, se tenía que borrar aquellos escritos. Esto prácticamente, recordemos, lo de la quema de libros ha ocurrido en el año 2021 y hablamos de la Santa Inquisición, puede ser perfectamente como la Inquisición portuguesa que comenzó en el siglo XVI o la Inquisición romana que comenzó en el mismo siglo. Y estamos hablando de cuántos siglos de diferencia del XVI al XXI, cinco siglos. Ahora, en la actualidad parece que se siguen llevando a cabo actitudes de hace cinco siglos. ¿Por qué? Porque hay contenido que no nos gusta, hay autores que no nos apetece que sean conocidos, hay historias que nos desagradan, que están desfasadas y como no están de acuerdo a la actualidad, pues hay que eliminarlas y hay que quemarlas, hay que borrarlas. Si nos pusiéramos a borrar todo lo que no está de acuerdo a lo políticamente correcto actual, prácticamente nos quedaríamos sin nada escrito de lo antiguo. Porque es cierto que lo antiguo no siempre envejece bien, pero lo antiguo pertenece a una época y ni mucho menos puede ser comparable con lo que hay ahora. Si no que se lo digan verdad a los de hombres gen, que precisamente Ana Morgade les criticó en pasapalada que dijesen el término marica para insultar a alguien. Hay que reconocer que esa canción es de los años 80 y no se puede comparar con lo que hay hoy en día, porque perfectamente esa canción sería censurada o estaría señalada de homófoba por los medios de comunicación y por los políticos. Todo tiene su momento, todo tiene su contexto. O también verdad las remasterizaciones que se están haciendo de películas en las cuales pues ahora tiene que haber siempre un negro, tiene que haber una persona de origen asiático, tiene que haber un transexual o tiene que haber una persona homosexual para, digamos, cumplir con unas mínimas condiciones de igualdad representativa. El problema es cuando al intentar actualizar las historias a la actualidad, se imponen unas cuotas que lo que hacen simplemente es promover la representatividad, pero va en contra del buen discurso de la historia. Es decir, estamos obligando a que una historia cumpla con unos parámetros y que igual esos parámetros lo que hacen es destrozar la historia porque se vuelven un poco sin sentido. Y tienen que imponer cosas porque sí, porque hay que cumplir una cuota. O también hay que tener una cuota mínima de mujeres, una cuota mínima de hombres. ¿Por qué no se puede ser libre y nos quitamos de cuotas y que cada uno sea libre actuando? Porque ahora parece eso, que viene otra vez a ser lo mismo. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que eliminar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que está desactualizado, que está desfasado, todo aquello que pertenece a una época que se hizo en un contexto y que en el contexto actual no tiene mucho sentido. Pero, ¿por qué hay que borrar la historia así, quemándola? ¿Por qué hay que hacerlo así? Vamos a ver, los libros son nuestro patrimonio inmaterial y cultural. Y lo peor es que hay gente que ve positiva esta quema de libros. Ve que es bueno quemarlo porque no se adecuan a los parámetros actuales. ¿De verdad hay gente que ve positivo eso? No sé yo, la verdad, y no solo yo, sino muchas personas nos quedamos sorprendidos cuando vemos que está bien quemar el libro, eliminar la historia, simplemente borrar la historia, borrar autores, borrar historias que no nos gustan, que nos desagradan. Hemos hablado de historias infantiles, ¿no? De Asterix, por ejemplo. Pero nos encontramos también con quien dice que Zipi Zape, de quien hablamos aquí la semana pasada porque cumplieron 75 años, dicen que Zipi Zape eran traumatizantes porque tenían cuarto de ratones. Hay gente que se queda tan pancha y tan tranquila diciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que borrar la historia, si es la que es. ¿Por qué hay que cambiarla? ¿Por qué hay que eliminar lo que no nos gusta? Si está ahí en nuestro patrimonio, ¿por qué hay que quemarlo? Esto es como, no sé, son vándalos, es vandalizar nuestra historia. Nuestro patrimonio, como los que vandalizan estructuras religiosas, ¿no? Como la Catedral de Santiago, por ejemplo, que fue pintorreseteada. O unas cuevas que hay de Espeña Perros. Un amplio y un importantísimo valor histórico y patrimónico. Y se pintortean y se hacen albitis en ellos. La verdad es que ocurren cosas que nunca vamos a poder entender. Y que ahora, de verdad, hay gente que le importa tanto la cultura, tanto lo que se decía, les importa tantísimo lo que pasaba. Cuando en realidad simplemente se hace por faldar, por conseguir popularidad o si eres político por conseguir un par de votos mal. Lo que haces es criticar cómo está la cultura actualmente y lo mal que está todo y lo que se dice. Nos preocupamos por el patrimonio cultural. Eso no será tan cierto cuando hemos tenido que leer en los medios de comunicación la historia de Susan Young. Que ha anunciado que se tuvo que volver llorando a su casa porque en la presentación de su libro no había nadie. Es una escritoria que ha publicado una fotografía con un auditorio vacío en la presentación de su libro. Es algo que se ha hecho viral. Era su último libro, In Nightfall. Y dice, si alguna vez quieres ver un punto bajo en tu carrera es este. Lloré todo el camino a casa. Escribió Young en Twitter junto a la foto de las sillas vacías en una tienda de libros. Muchos han solidarizado con ella. Pero si actualmente ya no interesa con la cultura, no interesan los libros, no interesan porque vemos. Hay presentaciones vacías de libros o incluso hay cada vez en las presentaciones de libros y de obras de arte y demás. Hay menos gente. Cada vez nos interesa menos la cultura. Sin embargo, ponemos el grito en el cielo cuando vemos algún libro desfasado que pertenece a otra época y que actualmente sería impublicable. Porque no es poco vamos de una cosa que en realidad es que simplemente es por dar imagen y por faldar. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque ganar la popularidad de un par de votos o caerle bien a la gente. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Estáis escuchando el programa de Loco del Pueblo aquí en Radio Fiesta. En este, por cierto, Viernes Santo. Que es la primera vez que hacemos un programa en Viernes Santo. De hecho, tenemos que daros explicaciones. Porque sí, habíamos dicho la semana pasada, habíamos dicho, ¿no? Que esta semana no va a haber programa, que esta semana no vamos a dar descanso al personal. Y resulta que ahora te encontramos aquí, te escuchamos aquí en la radio. Incluso los que nos estéis viendo por televisión, dices, Manolo, ¿qué hace vestido así con corbata? ¿Qué hace así? Bueno, tiene una explicación. Recuerdo yo que el pasado... El programa del pasado... Voy a buscar el día exacto que fue. Porque me gusta hablar con propiedad. Y decir las cosas bien. Bien, en el programa del pasado 7 de mayo de 2022, yo aparecí aquí vestido bastante bien. Porque venía de la comunión de mi primo. Y como fue un sábado, pues aproveché y cuando llegué a mi casa me puse a hacer el programa. Pues bien. Hoy estoy así, ¿por qué? Porque actualmente, bueno, España es un país a confesional. Pero, antiguamente, cuando estaba la dictadura franquista, por ejemplo, las banderas de las diputaciones, los viernes santos, donde van a media hasta. En señal de respeto de luto por la muerte de Jesús de Nazaret. Pues bien, hoy se conmemora, digamos, el Vene Santo, la muerte de Jesús de Nazaret. Y me han dicho en el equipo de vestuario de aquí, de la cadena. Me han dicho, oye, Manolo, ya que vas a hacer el programa, ¿por qué no lo haces vestido un poco más engranado? Ya que hoy es un día importante por este motivo. Bueno, si tú me lo recomiendas y tú me haces la corbata, que yo no sé hacérmela, está bien. Y bueno, al final ya se ha salido todo. También hay que decir una cosa, ¿eh? Dicen que da mucha más credibilidad al espectador que le informe a alguien vestido con chaqueta y con corbata, antes que una persona que no está vestida así. Entonces, bueno, es cierto que esto es un programa de radio y a la imagen importa poco. Pero es verdad que es un programa de radio que también se retransmite por televisión. Así que, bueno, pues al final la cosa acaba llegando a ser así, ¿eh? Pero bueno, ya decimos, simplemente por eso me han recomendado y he dicho, bueno, pues vale. Eso sí, hay mucha diferencia entre ir vestido así, porque estamos haciendo un programa, y otra gente que durante todo el año es ateo y le importa un bledo, Dios y la religión y todo, y cuando llega la Semana Santa van a ver tronos así vestidos, con chaqueta, con su corbata, y van engranados a ver procesiones como si fueran los más religiosos del mundo, dando una imagen que no es. Yo en este caso lo he hecho por un programa, ¿eh? Lo he hecho, no lo he hecho más que nada, no, ni siquiera he salido así a la calle, ha sido más que nada por hacer el programa así. Bueno, espero que no haya problema. Yo lógicamente no me identifico con esa gente que va fardando de una cosa que no son, y solo se visten así una vez al año, porque sí. Yo me he visto así porque me han recomendado y demás para hacer un programa que es un poco más especial, no es el primer programa que tenemos en Viernes Santo. Bueno, vamos a comentaros ya nuestras formas de vías de comunicación, sabéis que estamos en Twitter, arroba canal Manolo, y también en nuestro servidor de Discord para que nos hagáis llegar vuestras noticias y todo aquello que queréis que comentemos en este programa y que no nos hemos enterado. Como por ejemplo, noticias que tenemos aquí y que no comentamos la semana pasada, y hombre, lógicamente hay que dar felicidades a los compañeros del periódico de Extremadura que el pasado 1 de abril, que tuvimos programas, no lo dije, perdonadme por favor, pues cumplieron 100 años, que hoy en día es muy difícil conseguirlo, viendo cuántos medios han cerrado, cuántos periódicos han cerrado, periódicos más que centenarios, con dos siglos y todo de historia, que han cerrado en ese siglo por dificultades económicas. La verdad es que hay que reconocer que es una gran hazaña lograr cumplir 100 años en la actualidad. Así que enhorabuena a los compañeros del periódico de Extremadura y después hablaremos de ellos en el programa. También, efemérida importante, hoy es 7 de abril, pero mañana, día 8, se van a cumplir 50 años de la muerte del pintor maladeño y español, por lo tanto, Pablo Ruiz Picasso, que falleció el 8 de abril de 1973. También os recomendamos que estéis atentos a las recomendaciones de la semana, porque hoy la canción va a estar relacionada con Pablo Ruiz Picasso. Así que nada, si no hay nada más que contar, vamos a comenzar ya hablando, siempre nos gusta contar información que afecte realmente a los ciudadanos, y nos vamos a ir hasta Almería, porque los almerienses tienen buenas noticias. Ha sido inaugurado el cable inglés, que, bueno, es un paseo, digamos, que está por el paseo marítimo de Almería, y tiene una altitud elevada, y ha incluso habido más de 22.000 visitas reservadas. Tenemos que recordar que el cable inglés no tiene nada que ver con el corte inglés, ni nada, ¿vale? Es una estructura, ¿vale? Es una estructura, y que no hay ningún centro convencional, quiero decir, ¿no? Bueno, pues dicen que va a ofrecer un mirador a la Bahía de Almería una vez completadas las obras de su segunda fase de rehabilitación, que se han extendido durante más de tres años, y han recibido una inversión de más de 3,1 millón de euros del gobierno con el fin de hacer accesible este bien de interés cultural, de tal modo que más de 22.000 personas ya han reservado una visita. La ministra de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acudido a la presentación de la plataforma de este acceso, de este nuevo atractivo turístico para la ciudad, que se levanta sobre las playas de las Almadra Villas, y cuya construcción, por parte de la compañía de Aqualife Mines & Railway Company Limited, se completó hace 119 años con el fin de facilitar la carga marítima del hierro que se extraía de las minas de Alkif en Granada. La obra fue recepcionada el pasado 30 de marzo por la Autoridad Portuaria de Almería de cara a abrir el monumento para lo que se han establecido cinco pases gratuitos diarios con reserva previa para visitas de 50 minutos a través de su página web www.apalmeria.com de cara a mantener el límite de aforo establecido en 250 personas conforme a su plan de seguridad. La actuación desarrollada bajo la dirección del arquitecto Ramón de Torres han tenido como objetivo la conservación, protección y puesta en valor de la plataforma de acceso destinándola a un paseo elevado de casi medio kilómetro cuyo recorrido se inicia en el parque de la estación y que conduce a los usuarios hasta una vista a 18 metros de altura sobre el nivel del mar frente a la bocana del puerto. Y bueno, pues sí, es que hablamos de que ha sido los últimos tres años, ha sido esta última fase del proyecto pero es que esto fue en 2009 cuando se redactó el proyecto de ejecución para su restauración por lo tanto, bueno, esto ha tenido pues casi 4.000 toneladas de acero de hecho el proyecto fue redactado en su origen por el ingeniero escocés John Ernest Harrison con la finalidad de abandonar rudimentarios sistemas de carga del mineral y aliviar sobrecostes en su exportación marítima por el puerto de Almería empleó más de 4.000 toneladas de acero fundido procedentes de Escocia para su construcción así como 8.000 metros cuadrados de madera incluso la infraestructura original fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el 27 de abril de 1904 tenía una doble función de almacén contenedor y muelle de descarga y nada, pues muy recomendable lugar para visitar si vais a Almería o si vivís allí así que nada, pues esta es la noticia que os comentamos así más cercana, de cercanía para los almerienses, claro, que no todos los que nos veis sois almerienses pero bueno, digamos, es algo que nos afecta a todos por si vamos a visitar Almería o para los que viváis allí o lo que sea abrimos ahora, eso sí, la página de política porque Yolanda Díaz ya ha presentado su proyecto Sumar ahora se abren varias incógnitas que no se sabe cómo van a continuar se entiende que esto va a ser, digamos, una plataforma para presentarse a las elecciones generales del mes de diciembre pero que han abierto incluso un crowdfunding en donar.sumarfuturo.info para conseguir que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del gobierno de España dicen que va a ser una campaña, se va a financiar a través de una campaña de donaciones voluntarias para financiar los gastos derivados de todo el proyecto, el proceso una petición que han vuelto a realizar ahora que esta gira ha concluido dicen que Díaz ha definido Sumar como un movimiento verde feminista y laborista y la protección del empleo es una de las bases del proyecto de la vicepresidenta segunda que durante su etapa en el ministerio ha dado luz verde a los expedientes de regulación de empleo temporal expedientes de regulación temporal de empleo, perdón la subida del salario mínimo interprofesional y la nueva reforma laboral, entre otras cuestiones de momento no se sabe si irá a Podemos con Podemos pero lo cierto es que ella pidió que por favor no acudieran personas de Podemos al acto sí que acudieran personas de otras coaliciones de izquierda dentro de Podemos pero no lo que es el propio Podemos como tal así que ha habido la alcaldesa de Barcelona, Alba Colau, ha ido Íñigo Rejón y como decimos también por cierto importante saberlo bueno atención porque dice que el acuerdo solo va a ser para las elecciones generales puesto que el acuerdo de las formaciones que van a integrar Sumar van a llegar tras la celebración de los comicios municipales y autonómicos por lo tanto bueno dice también que no tendría sentido programar una hipotética fusión antes del 28 de mayo porque hay varias formaciones que compiten entre sí y de hecho ya han dicho que la dirección de Podemos reclama la celebración de primarias abiertas a toda la ciudadanía mientras que Díaz no quiere revelar el mecanismo concreto para no ahuyentar a otras formaciones como Compromís o Más Madrid la eterna pregunta en Podemos es si la titular de trabajo hará campaña por algunos de sus competidores directos como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Mónica García o el alcalde de Valencia Joan Ribó lo que explican voces cercanas a la vicepresidenta es que ella no hará campaña en aquellos territorios en los que se presenten varias candidaturas de izquierda pero sí en el resto de territorios claro si precisamente el proyecto se llama Sumar se llama Sumar no restar o dividir porque si va a presentar Sumar en otras localidades o provincias en las que ya haya otras candidaturas de izquierda lo que vas a hacer es dividir el voto no sumar el voto no tener un voto aglutinado por lo tanto no tendría sentido la esencia de Sumar se evaporaría en esos lugares porque no tendría sentido lo que haría sería fragmentarnos el voto si lo que hiciera por lo menos fuera agrupar a todas las candidaturas de izquierda que se presentan en las localidades bueno, las circunstancias electorales para las elecciones nacionales de diciembre pues en ese caso pues tendría sentido pero no parece que vaya aglutinada a todas, toda la izquierda parece que no de hecho fijaros en el titular que dice el diario público dice las izquierdas miran con preocupación las consecuencias del lanzamiento de Yolanda Díaz con la mirada puesta el 28 de mayo en el marco de la lectura política tras la puesta de largo de Sumar el reparto de culpas ha estado presente en las declaraciones de los principales actores achacando la mayoría de ellos a Podemos a responsabilidad por ausentarse si, en este caso fue un acto de la presentación de Yolanda Díaz del proyecto Sumar que fue el día 2 de abril y que de hecho hubo 500 personas que se agolparon en el polideportivo madrileño de magariños al grito de presidenta a presidenta a pesar de que Yolanda Díaz logró aglutinar una amplia mayoría de formaciones y colectivos a la izquierda del PSOE los comunes Izquierda Unida Más País Más Madrid Compromiso Alianza Verde OECU entre otros la ausencia de Podemos la principal fuerza de este aspecto de espectro ideológico ha copado un espacio importante en el análisis realizado 24 horas después en el marco de esa lectura política el reparto de culpas ha estado presente en las declaraciones de los principales actores como ya hemos dicho antes hay una gran preocupación por esa falta de unidad total gana enteros entre las izquierdas de hecho dice desde Podemos lamentan que Yolanda Díaz no apueste por la unidad es lo que ha señalado el portavoz de Podemos Pablo Fernández dice que tiene en sus manos decidir si quiere ser la candidata de la unidad y de hecho Yolanda Díaz reprocha a Podemos su ausencia pero ¿cómo le va a reprochar su ausencia si precisamente había dicho que prefería que los de Podemos se ausentaran y que no fueran al acto que les había pedido por favor que no fueran pues no lo entiendo dice ha reprochado a los morados su ausencia en el acto de este domingo ha de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España un día alegre como han podido ver ustedes ellos no estaban ha lamentado ha lamentado en la hora de la uno también Izquierda Unida ha feado que los candidatos de Unidas Podemos no acudan por ejemplo si ha sido como el ministro de consumo Alberto Garzón o Enrique Santiago el coordinador federal del partido comunista y también de Izquierda Unida perdón secretario general del partido comunista de España y coordinador federal bueno y no hemos dicho las cosas mal perdón Alberto Garzón es el coordinador federal y ministro de consumo y Enrique Santiago es el diputado por Izquierda Unida y secretario general del partido comunista de España también Alianza Verde por medio de Juan Cholópez de Oralde también los ha criticado y Mónica García dice que hay sintonía a consumar y que ella es independiente reclama su autonomía en Madrid y también ha dicho John Ribó el líder bueno como portavoz de compromiso en el congreso de los diputados ha destacado que el lanzamiento de Díaz estaban todos menos uno y ha confiado que en un futuro estemos todos en alusión a Podemos y también ha mostrado su respeto por su mano y por otras fuerzas a la izquierda del PSOE y que dicen que espera que se localicen y vayan unidas a las elecciones en lo que ha sostenido el ministro de la presidencia Félix Balaños bien pues nada veremos como llega a la izquierda eso desde luego y por cierto Yolanda Díaz emula a Pablo Iglesias y pide 100.000 euros para sumar mientras sigue siendo vicepresidenta del gobierno tras la presentación de su plataforma electoral Díaz llama ahora a sus simpatizantes a participar en un crowdfunding dicen que necesitan tu ayuda nuestra ayuda dicen que cada aportación es imprescindible para que sumar siga creciendo y por eso dicen que quieren lograr su primer objetivo de lograr una recaudación de 100.000 euros y bueno dicen que él es para que el proyecto no dependa de los bancos ni de intereses particulares y tampoco deba cuentas a ninguna empresa de hecho es la misma estructura que dicen que tiene Pablo Iglesias incluso es curioso porque Vicente de Vallés en Antena 3 Noticias dijo que puso un vídeo comparando un discurso de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias y eran calcados eran discursos calcados él mismo sin cambiar una coma es curioso es curiosa esa coincidencia en el discurso pero bueno y luego tenemos una mala noticia en el ámbito de la política ha fallecido Josep Piqué a los 68 años él fue ministro con el partido popular formó digamos que fue nombrado ministro de industria en el año 1996 y que en el 1998 compaginó la cartera de industria con la de portavoz del gobierno en la siguiente legislatura ocupó los cargos de ministro de asuntos exteriores del 2000 al 2002 y ministro de ciencia y tecnología del 2002 al 2003 desde octubre de 2002 hasta julio de 2007 fue el presidente del partido popular de cataluña y de hecho bueno pues han sido muchos los mensajes de apoyo que han llegado por el fallecimiento de Josep Piqué incluso personas que están en las antípodas ideológicas como es el presidente de la generalidad de cataluña pere aragonés han mandado mensajes de apoyo y de condolencias por el fallecimiento de Josep Piqué también Carles Campuzano que de hecho fue concejal por Juntos por Cataluña independentista por lo tanto también ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Josep Piqué José María Aznar que fue presidente en el gabinete en el que era ministro Piqué pues eso es lo que ha ocurrido también han mandado sus condolencias de hecho Piqué acabó chocando con la dirección nacional de su partido por unos nombramientos hechos en Cataluña y presentó su dimisión irrevocable palabra que le gusta mucho a los políticos como presidente del partido tras enviar una carta al líder del PP Mariano Rajoy que era líder en ese momento de hecho Josep Rull que es uno de los independentistas que fue condenado tras el intento de golpe de estado me ha escrito otro mensaje en twitter dice desde los antípodas políticas en muchas cuestiones es uno de los parlamentarios más brillantes y sólidos intelectualmente que haya conocido se podía hablar y discrepar descansa en paz ha manifestado Josep Rull especialmente políticos madrileños también se han dado su su pésame incluso Carlos Rovira también ha dado su mensaje no sé si os acordaréis de Carlos Rovira fue si no me equivoco es del famoso del Josep Rull aquí en la China Popular de hecho lo voy a confirmar ahí está diréis ¿qué es eso de Josep Rull aquí en la China Popular? bien pues resulta que había bueno había antiguamente un programa en la 1 que se llamaba tengo una pregunta para usted y eso fue en octubre de 2007 en el cual un ciudadano bueno se le preguntó una pregunta a un ciudadano que se le dio a Carlos Rovira que le decía que insistía en llamar país valenciano a la comunidad valenciana cuando este no es un nombre oficial entonces resulta que el ciudadano le llamó José Luis entonces él dijo que él no era José Luis que él era Josep Lluís aquí y en la China Popular como diciendo que que no le llame José Luis que le llame Josep Lluís porque es un hombre mientras que este ciudadano que no sabía catalán le dijo que es que le decía José Luis porque a él le costaba decir Josep Lluís porque no es catalán y bueno hubo ahí un lío de lenguas que están los vídeos en Youtube lo podéis buscar lo de Josep Lluís Carlos Rovira y Josep Lluís aquí y en la China Popular fue muy fue un momento muy famoso de hecho participó en una entrevista el pasado día 18 de marzo de 2023 en el diario El Mundo que supongo que habrá sido la última entrevista que él ha concedido en medios de comunicación vamos de hecho lo vamos a ver lo pone no sé si se verá bien la fecha para los que estéis viéndonos a través de la televisión que pone 18 de marzo pero bueno de hecho nada más abrir el periódico nos encontramos ya con la entrevista a a Josep Piqué como digo desde el mismo día es decir que se ve que ha sido una cosa repentina la verdad es que me viene ahora mismo que lo estoy enseñando el caso de José María de Liébana que desgraciadamente nos dejó hace ya este año va a ser dos años que él seguía haciendo los vídeos explicativos que hacía y lo siguió haciendo hasta el día de su muerte y fue con un cáncer en el caso de Josep Piqué no se conocen las causas pero vaya desde luego que descanse en paz y como decimos siempre un afectuoso saludo y condolencias a sus amigos seres queridos familiares allegados amigos y todo lo que le echarán falta pues tenemos que seguir hablando de noticias porque por desgracia no es el único político que ha tenido problemas de salud también hablamos ahora del ex primer ministro Silvio Berlusconi que ha anunciado que padece leucemia y ya está ingresado en cuidados intensivos ya también ha comenzado su tratamiento de quimioterapia se ha informado el actual líder de Forza Italia lleva en cuidados intensivos desde el miércoles en una unidad cardíaca del hospital de San Rafael de Milán ha sufrido múltiples episodios de mala salud en los últimos años ha comenzado un ciclo de quimioterapia debido a la leucemia que padece según informó la agencia italiana ANSA tras ser ingresado se le realizó la primera administración y su estado es estable añadió la agencia la familia no ha difundido el parte médico de Berlusconi aunque medios italianos aseguran que se le ha diagnosticado una forma de leucemia lo que le ha provocado una neumonía y que por ello ya había sido ya ingresado cuatro días y fue dado de alta el 30 de marzo se trata del mismo centro sanitario que abandonó el 30 de marzo después de estar tres días hospitalizados por la misma enfermedad la actual líder de Forza Italia que consiguió su verdadera fortuna a través de la televisión comercial y la creación de Mediaset de Fininvest allí en Italia pues en 2016 fue sometido a una importante operación de corazón abierto tras una enfermedad provocada por una insuficiencia cardíaca bueno aórtica perdón también ha padecido cáncer de próstata ya sabe lo que es estar ingresado por unas complicaciones en 2020 tras tener una severa neumonía proveniente de un contagio de coronavirus así que desde luego esperemos que se recupere y que bueno que que salga de esta que es muy duro desde luego y hablamos de elecciones porque bueno más que de elecciones hablamos de Finlandia porque ha entrado en la OTAN oficialmente y de hecho mira de reojo a Rusia que avisa de contramedidas tras la ampliación de la alianza ahora creo Finlandia es un país fronterizo con Rusia y ahora digamos que la frontera de la OTAN con Rusia se ha multiplicado por dos porque hasta ahora había países del mar báltico que ya estaban en la OTAN pero ahora con la inclusión de Finlandia la frontera de OTAN y Rusia se ha aumentado considerablemente esto ha ocurrido bueno pues según tenemos aquí Finlandia es desde este 4 de abril el aliado número 31 el acto celebrado este martes en Bruselas ha estado encabezado por el presidente finlandés Sauli Nisnisto y el secretario general de alianza Jens Stoltenberg dice que no quieren que otros les digan los que pueden y no pueden hacer dijo el presidente durante la ceremonia cargada de simbolismo al producirse en el 74 aniversario del tratado de Washington con el que se fundó la organización militar se ha insistido en como la agresión rusa-ucrania ha servido de catalizador para esta rápida adhesión Finlandia solicitó formalmente su ingreso en mayo de 2022 de la mano de Suecia no obstante la integración en bloque de los estados nórdicos se ha topado con los recelulos de Turquía aunque por un momento parecían solventados en la cumbre de líderes de la alianza atlántica en Madrid en el caso sueco no ha terminado de solventarse meses después lo que decían de hecho que Finlandia iba a entrar de la mano de Suecia pero finalmente no se ha producido no ha entrado de la mano de Suecia como tal y de hecho esta entrada llega en un momento clave a nivel interno en Finlandia ya que se han producido elecciones y que han arrojado un cambio de gobierno recordemos que la actual ministra de Finlandia que de hecho fue noticia este verano cuando salió un vídeo en el que ya estaba en una fiesta privada pero con mucha gente y en el que ella salía decían bailando y que decían que igual estaba drogada que drogada no estaba porque le hicieron un test idonegativo lo cierto es que ella era la presidenta de Finlandia por parte de los socialdemócratas del partido socialdemócrata de Finlandia que a pesar de que ha subido tres escaños ha sido tercera fuerza política ha sido en este caso superada por la coalición nacional un partido digamos centrista o de centro derecha liderado por Petteri Orpo que ha logrado 48 escaños ha subido 10 y también el partido de derecha llamado finlandeses o partido de los finlandeses o anteriormente conocido como verdaderos finlandeses de Rick Capurra ha quedado en segundo lugar con 46 diputados así que ha estado muy reñido la victoria por arriba lo cierto es que Sanna Merin que como dijimos hasta ahora la primera ministra de Finlandia había dicho presidenta perdón la primera ministra de Finlandia lo era desde diciembre de 2019 pues ya decimos que ha perdido las elecciones y ha dado su digamos su brazo a favor de apoyar a los conservadores con tal de que la derecha fuerte no tenga poder en Finlandia lo cierto es que Sanna Merin igualmente ha salido la noticia y es que ha dimitido como líder del partido socialdemócrata finlandés la política que ha sido derrotada continuará al frente de su formación hasta que sus correligionarios elijan a su sucesor o sucesora en el próximo septiembre bueno sucesor eso engloba masculino y femenino perdón por esta reiteración en este caso pues el efecto es que era la líder socialdemócrata afirmó ante los medios finlandeses que a pesar de la derrota está satisfecha con el resultado logrado porque ha ganado tres diputados ha logrado aumentar el número de escaños sin embargo no aspira a ningún cargo en un nuevo gobierno dejó claro que en el caso de que el partido socialdemócrata esté en el ejecutivo ella no aspira a ningún cargo ministerial preguntaba por cuál cree que es su legado hizo que el partido socialdemócrata está más unido que nunca y confía en que seguirá siendo así después de su renuncia dicen que el partido socialdemócrata está preparado para gobernar que son duros negociadores pero también un partido capaz de cooperar que ha estado en el gobierno muchas veces en la historia de Finlandia y actualmente el líder conservador tiene previsto iniciar la próxima semana las negociaciones para formar gobierno con todos los partidos con representación parlamentaria para conseguir intentar conseguir una coalición con una amplia mayoría en el Eiduskunta que será el parlamento pues bien es la primera vez en dos décadas que el partido del primer ministro gana apoyo tras concluir su legislatura así que al final lo que ha hecho Xana Merlin tampoco ha sido tan desastroso y por cierto hablando de elecciones tenemos que hablar de Montenegro porque allí se han celebrado elecciones ha habido elecciones presidenciales en Montenegro las cuales las ha ganado en segunda vuelta las ha ganado Major Milatovic del partido Europa Ahora es un movimiento político-cientista anticorrupción y pro-europeo en Montenegro fundado precisamente en junio de 2022 que ha derrotado a Miro Dukanovich que es el miembro del partido de los socialistas democráticos de Montenegro que ha ejercido varias veces el cargo de primer ministro de Montenegro bueno pues esos han sido los resultados como decimos hasta ahora el primer ministro es Dritan Abazovich que bueno es el primer ministro de Montenegro pero no encuentro que se haya vuelto a presentar por lo tanto entiendo que este hombre no va a seguir gobernando el nuevo presidente de bueno el nuevo primer ministro de de Montenegro ah no perdón son elegidas para ay perdón 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 que como como España no tiene estos sistemas tan europeos digamos tiene un sistema más antiguo de rey y presidente de gobierno pues me lío perdón no me hagáis caso las elecciones no eran para elegir al primer ministro eran para elegir al presidente de Montenegro entonces el presidente el primer ministro perdón de Montenegro va a seguir siendo el señor el perdón el primer ministro de Montenegro va a seguir siendo el señor eh Dritan Abazovich del como hemos dicho antes partido acción reformista unida el que va a ser el que hasta ahora presidente era Milo Dukanovich que era de los socialistas pero que va a dejar de ser presidente porque le ha ganado Jako Milatovic así en la segunda vuelta así que nada pues eso es lo que ha ocurrido y por cierto sobre Donald Trump que ya ha declarado ante el juez ya ha tomado declaración y ya se ha prestado como he dicho declaración eh se le acusan de 34 cargos contra él eh todos ellos relativos a la falsificación de registros mercantiles en primer grado que constituyen violaciones del artículo 175.10 del código penal estadounidense el expresidente se ha declarado no culpable este martes ante el juez en una jornada histórica en Nueva York donde su comparecencia judicial ha estado envuelta en una enorme expectación eh lo cierto es que eh bueno López Obrador precisamente el presidente de México llamativo ha dicho no estar de acuerdo con la imputación de Trump señaló que está motivada por propósitos políticos y electorales mantengo mi postura de que no debe reutilizarse lo jurídico en los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo el expresidente Trump expuso su rueda de prensa diaria además aseguró que es una eh que es una que es una que es una que es una me he perdido perdón eh bueno en fin que no estoy de acuerdo no vamos a alearnos más eh dicen también que después de esto ha 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 ganado más apoyo todavía dentro del partido republicano que incluso puede llegar al 51% de los apoyos y y bueno eso es y hablando de política internacional tenemos que irnos ahora a París porque ha votado en contra de los patinetes eléctricos de alquiler ya que se han visto que han sido numerosos los accidentes que se han producido o las grandes irresponsabilidades de la gente se han podido ver a dos o tres personas a la vez montados en un patinete también se han podido ver a una persona moviendo dos patinetes a la vez o incluso como vamos a contar más adelante incluso en Ceuta se ha visto a una persona que iba transportando una lavadora en un patinete pero lo cierto es que esto ha sido un referéndum que se ha celebrado en el cual el 90% de los parisinos ha respaldado la prohibición de los patinetes eléctricos aunque menos del 8% de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas así que en realidad es una medida no es como cuando hay elecciones y la participación no llega al 50% en realidad es una cosa bastante poco no tiene no debería ser muy vinculante porque ha votado muy poca gente de hecho París fue la ciudad pionera en el uso de este servicio con este referéndum se convierte en la única gran capital europea que prohíbe estos dispositivos de alquiler y hablando de más entretenimiento de los jóvenes no solamente los patinetes que también que para moverse siempre siempre y cuando se usen bien no pasa nada pero claro es que hemos empezado a ver que hay mucha gente responsable que lo usa mal ¿qué va a pasar? que la gente que de verdad quiera utilizar los patinetes y los quiera usar bien porque le gusta moverse en ese medio de transporte de movilidad personal pues se comprará su patinete privado en vez de tener que comprar bueno mejor dicho que utilizar los servicios de los patinetes de alquiler que es lo que suele pasar hablamos de que en Australia su gobierno ha prohibido a TikTok en los dispositivos de los empleados públicos se ha convertido así en el último país de la alianza de inteligencia cinco ojos integrada también por Canadá Nueva Zelanda Reino Unido de Estados Unidos en bloquear la aplicación recordemos que también el senado de Estados Unidos prohibió el uso de TikTok en sus dispositivos oficiales y en este caso el fiscal general de Australia Mark Dreyfus ha explicado que la prohibición entrará en vigor tan pronto como sea posible y las excepciones se otorgarán caso por caso según ha recogido la cadena australiana ABC después de recibir consejos de las agencias de inteligencia y seguridad hoy ha autorizado al secretario del departamento del fiscal general a emitir una orden obligatoria bajo el marco de política de seguridad protectora ha declarado según recoge Europa Press por cierto la alianza esta de los cinco ojos al completo integrada también por Canadá Nueva Zelanda Reino Unido y Estados Unidos consiste en bloquear la aplicación existe un temor en occidente con relación al posible uso de TikTok propiedad de la empresa china ByteDance como caballo de Troya para promover a propaganda a favor de China o recopilar datos de usuarios pero Piquín ha denunciado que tras esta cascada de vetos se esconde una intencionalidad política sin ningún tipo de justificación tecnológica real en diciembre la red social realizó un cambio en su política de privacidad que les dio a los empleados chinos acceso a los datos de los usuarios europeos si bien no está claro a qué datos exactamente tienen acceso estos empleados y qué empleos están involucrados y bueno violencia argentina agreden al ministro de seguridad durante una protesta de choferes de autobús en este caso se trata del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni que fue agredido a golpes patadas y pedradas por un grupo de conductores de autobuses enfurecidos por la muerte de uno de sus compañeros en un asalto durante la madrugada de este lunes el miembro del ejecutivo argentino no obstante comentó que no denunciará penalmente a los agresores y que tampoco dimitirá de su cargo el ataque contra Berni quien estaba acompañado por custodia mínima ocurrió cuando este se presentó en el lugar en el lugar en el cual los choferes protestaban por la inseguridad en la zona de la matanza en la periferia oeste de Buenos Aires apenas llegó le gritaron insultos y lanzaron piedras el ministro ataviado con una chaqueta negra del ministerio de seguridad comentaba estoy aquí muchachos si estoy acá es porque me interesa mientras los choferes le increpaban vamos a hablar repetía Berni después si quieres arreglar todo en la oficina y nos mentís habla delante de las cámaras proseguían los manifestantes dicen querés arreglar mejor dicho es que tengo que traducirlo quieres arreglar todo en la oficina y nos mientes habla delante de las cámaras es que tengo que traducirlo digamos porque los verbos no se conjugan igual en Argentina en un momento se cayó y entonces también le dieron patadas sin que sus acompañantes consiguieran detener la agresión el incidente fue transmitido en directo durante casi media hora por canales de la televisión local con el rostro ensangrentado y protegido apenas con un casco de ciclista el ministro fue sacado de lugar por la policía que posteriormente lo trasladó a un centro hospitalario los médicos determinaron que Berni sufrió fractura de cráneo y de malar además de hundimiento de la órbita ocular según detalló el mismo a la prensa a las puertas del hospital el ministro no obstante se negó a denunciar penalmente a los agresores y dijo que tampoco renunciará de su cargo los manifestantes protestaban por la muerte de Daniel Barrientos de 65 años quien falleció de un disparo luego de que dos asaltantes subieran al autobús que conducía y en el cual también viajaba un agente de policía con el que se enfrentaron los choferes cumplen este lunes un paro de protesta en las principales líneas de autobús que viajan en entera matanza y la capital argentina Berni es un exmilitar de 61 años me recuerda por cierto al tito Berni el apellido insistió este lunes en pedir al gobierno de Alberto Fernández el envío de fuerzas federales de la gendarmería para garantizar la seguridad en la provincia bueno dicen que la provincia de Buenos Aires era más poblada de la Argentina normal es donde está la capital con 17,5 millones de los 45 millones de habitantes del país según el último censo el último censo y bueno tenemos que hablar ahora del Reino Unido porque atención noticia importante para noticia muy importante para quienes viajen a Londres adiós a los 100 mililitros de líquido en el avión en un aeropuerto de Londres hasta ahora los pasajeros pues no podían llevar más de los 500 mililitros es decir una botella como esta no podría entrar en un avión una botella de esas normales que se compran en los supermercados pero ahora los pasajeros podrán llevar en sus equipajes hasta dos litros de líquido las botellas estas grandes si van a poder llevarlas ahora los turistas dice que Reino Unido tiene el objetivo de que los nuevos escáneres estén instalados en todos los aeropuertos para junio de 2024 y así incrementar la seguridad de esta forma esto recordemos que únicamente va a afectar a los viajeros que lleguen a aeropuertos London City que ha cambiado las normas para poder llevar líquidos de los aviones a partir de este martes martes pasado ya por lo tanto es una medida que ya ha entrado en vigor se trata de la primera vez que se cambian las normas desde que se introdujeran en 2006 después del intento en Headthroat de un atentado terrorista con explosivos líquidos claro ya es que yo tengo aquí una botella pero le he podido meter dentro gasolina por ejemplo y tengo una pistola porque no la pueden meter en un avión a no ser que tenga armas pero yo que sé eres capaz de que esto sea gasolina y le haces algo para que el avión explote claro es que no se puede uno ir circulando tanto de hecho precisamente a raíz de los atentados del 11S de 2001 pues se han endurecido los criterios para pasar o no este tipo de contenido y también dice que el aeropuerto dispondrá de nuevas máquinas TAC son máquinas muy parecidas a las que se utilizan en los centros hospitalarios escanearán en 3D de alta resolución las maletas los trabajadores del aeropuerto podrán inspeccionar el equipaje desde todos los ángulos y vamos a hablar también de un incendio que ha arrasado un mercado con miles de tiendas de ropa en Bangladesh ha ocurrido en un antiguo barrio de Dhaka la capital de Bangladesh y abarca la gran mayoría de comercios de ropa a bajo precio a los que acuden diariamente miles de compradores minoristas y mayoristas vamos a poner un poco de contexto Bangladesh no es un país rico precisamente es un país muy sobrepoblado y precisamente no tiene buenas infraestructuras tan solo hay que meterse en Google Maps o en el Street View de Google Maps para comprobar como son las calles de Bangladesh precisamente son calles de muy mala calidad más que nada porque no tienen infraestructuras buenas las calles no tienen buena pinta porque hay mucha basura no están bien cuidadas el ambiente es bastante descuidado y la calidad de ropa de Bangladesh no brilla precisamente por su calidad más bien debe ser de mala calidad por lo menos más que nada por las informaciones que nos llegan y los vídeos que hemos podido ver de lugares de Bangladesh y de lo que hay allí pero yo no puedo juzgar tampoco porque no estaba allí para verlo pero es por lo menos la información que nos llega bueno un masivo incendio arrasó uno de los mercados más grandes de Bangladesh según las autoridades el incendio dejó al menos 8 bombeos heridos y dejó a 5.000 comerciantes damnificados hasta el momento se desconoce el origen de las llamas y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido el fuego empezó a las 6 y 10 de la mañana en el famoso complejo comercial de Bangabazar en la capital de Bangladesh Dhaka posteriormente avanzó a las áreas colindantes señaló el oficial del servicio de bomberos Limac Khan de hecho cuentan que el centro comercial estaba hecho de madera que sabéis que la madera es muy digamos es muy como decirlo conductora del fuego ¿no? y más todavía si aparte de que el centro comercial estaba hecho de madera también si había si era un centro comercial laberíntico es decir que tenía muchos muchos pasadizos muchos pasillos y y tiene mucha arena mucha madera junta pues al final hace que la catástrofe sea mayor todavía el incendio ha ocurrido en plena época del mes sagrado de musulmán de ramadán que precede la temporada alta de negocios en Bangladesh muchos comerciantes visualizaban sin dar crédito como el mercado y sus negocios ardían según muestran las imágenes de cadenas locales de televisión dice que hay dentro hay alrededor de dos mil locales como decimos tienen los comercios muy próximos entre sí entonces y de madera pues la combinación es explosiva nunca mejor dicho no por desgracia desde luego que esperemos que puedan recuperar la normalidad y que los comerciantes que se han quedado en ruinas puedan resurgir de alguna forma y sí porque es muy triste que tu negocio sea del país que sea sea rico, pobre o mediano o como sea te ves de un día para otro con el negocio destruido eso no puede ser esperemos que haya que solucione porque son tragedias que afectan demasiado bueno vamos a hacer por segundo programa dar el resultado de la once hoy vamos a dar dos resultados el del cupón diario de ayer jueves y también más adelante daremos el sorteo de mediano de la once lo digo porque como esto es muy nuevo prefiero avisándolo para que la gente no le pide sorpresa así que nada como hoy es viernes claro es que la estructura de los viernes es diferente a la de los sábados los sábados solo se da el resultado el sábado por la mañana solo se da el resultado del viernes por la noche y claro al ser ahora viernes por la mañana decimos pues claro digamos que digamos que que será el jueves por la noche así que vamos allá y vamos a ir a repartir suerte buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido 40.064 4-0-0-6-4 serie 40-0-4-0 hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la once bien jugado bueno pues espero que si habéis comprado como decimos la once es una labor social es una labor calitativa labor social pues lógicamente esperemos que haya repartido suerte pues nada vamos a hablar ahora rápidamente de sucesos que han pasado esto de verdad que es para llamar es un normal al que ha hecho esto porque no tiene perdón no tiene perdón atención muy apuñalado un jugador del Chipiona a manos de un joven de 20 años vamos a ver este jugador estaba ya casado tenía un un hijo de 3 años y resulta que él tenía 24 años este jugador Francisco Naval Pérez y resulta que eh resulta que digamos eh estaba hablando con unas personas tranquilamente eh allí en en Chipiona como decimos y de repente llegó un tipo que parecía que buscaba encontrarse con alguien corpulento para eh apuñalarlo finalmente eh lo consiguió por desgracia y fue trasladado el futbolista al hospital Puerta del Mar de Cádiz pero al no poder recuperarse de las heridas sufridas por el apuñalamiento con un cuchillo de grandes dimensiones de que fue víctima sobre las 14 horas del sábado eh hay que eso tenía una hija perdón como hemos dicho que tenía 3 años eh es una verdadera lástima que estas cosas pasen por un el presunto homicida que bueno es homicida pero hasta que no haya un juicio oficialmente no se puede decir homicida como tal es presunto homicida periodísticamente esto funciona así aunque hay un vídeo en el que se grave eh hasta que no lo diga un juez no es homicida propiamente dicho dice a el presunto homicida que lo que quería era comprobar lo que se vive eh apuñalando a alguien y claro estaba claro que no le valía a cualquiera tenía que ser alguien corpulento para poder ver eh lo que se siente ¿no? yo lo que pienso es una cosa por lo menos aquí la política no funciona así pero si fuera a otro país diría lo que tienes que hacer tú decías que querías comprobar lo que se siente al apuñalar a alguien tú quieres sentir sentir eh lo que se siente vivir lo que se siente cuando tú eres apuñalado tú quieres vivir eso y ojo por ojo de por diente a ver qué le parece tú apuñalas si quieres saber lo que se siente pues también tiene que ser sentir lo que siente el apuñalado es decir bueno en fin eh inentendible y también muere un guardia civil de servicio al ser arrollado por un coche robado tras una rayeta en Asturias el causante del accidente detenido por la policía huía de una rayeta en una población cercana el guardia civil además era el andaluz tengo entendido eh pero bueno estaba allí destinado en en Asturias esto como decimos eh se ha producido eh en 17.40 horas del pasado 1 de abril en el kilómetro 8 de la carretera AS236 cuando el de agente motorista del destacamento de Oviedo se encontraba de servicio en la prueba deportiva ciclista Santiago Santana en el municipio asturiano de Grado fuentes de la delegación del gobierno han precisado a la agencia F que el conductor huía con un vehículo de una rayeta en una localidad de Pravia el sujeto arrolló a la gente que estaba en su modo cicleta y falleció en el acto dicen que el delincuente había sustraído el vehículo tras herir a su propietario con un hacha eh bueno pues lo cierto es que es muy trágico que esto pase eh típico ¿no? un delincuente es un normal que va por ahí eh 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 armando pelea y jaleo y se carga la vía de un agente que lo que estaba haciendo era un servicio y era inocente de todo no nunca poder entender este tipo de comportamientos y eso sí que esto llama cuestión de mala suerte muere un policía en práctica hasta chocar su moto contra una ambulancia en Madrid el joven acudía a trabajar cuando chocó alrededor de las 7.30 horas la peor noticia además que puede tener para la familia del fallecido el compañero Jordi eh ha fallecido en la mañana de hoy en un accidente de tráfico cuando iba a entrar de servicio estas cosas de verdad llega a uno al alma porque son accidentes que que por desgracia ocurren y bueno la policía municipal de Madrid se ha hecho cargo de atestado y se está encargando de llevar a cabo la investigación de las circunstancias que han rodeado el incidente es trágico que pase este tipo de cosas de verdad y tenemos que hablar también de un accidente que ha ocurrido con un pesquero en Santander dos muertos y un desaparecido en el naufragio de un pesquero en Santander siete tripulantes han sido rescatados con vida del Villaboa 1 en un accidente frente a la costa se desconocen las causas de hundimiento mientras el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla lo ha considerado como inexplicable resulta que el Villaboa 1 se ha ido a pique de golpe sobre las 5.30 de la madrugada nada más salir del puerto aunque no estaba faenando y el mar estaba bueno no es causa del tiempo ha señalado a Radio Nacional Emilio Gorona el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santander que ha añadido que uno de los tripulantes se encontraba en estado grave a causa de una hipotermia severa el hombre ya ha sido dado de alta y sí pero por su parte también el jefe del centro de coordinación de salvamento barítimo en Santander Germán Eros Tarbe ha asegurado en la obra de la 1 que no es demasiado normal que un barco de las dimensiones del Villaboa se hunda cuando la situación meteorológica no era mala dice que no conocen la causa de naufragio que se va a iniciar una investigación ha avanzado después de afirmar que los tripulantes rescatados con vida se encuentran ya tranquilos y en buen estado de salud en general asimismo el armador del Villaboa 1 Alberto Rentería ha asegurado a Efe que el barco estaba en perfectísimo estado cuando partió a faenar dice que no tiene ningún indicio de lo que haya podido pasar el barco estaba en perfectísimo estado dice ni yo tengo nada claro que ha podido pasar ha dicho el barco de 32 metros de eslora y 8 de manga se dedicaba a la pesca de arrastre y había sumado un marinero más 10 en lugar de 9 pescadores el accidente marítimo se ha producido a tan solo 6 millas de la costa de la capital cántagra el aviso se recibió desde el propio pesquero a las 4 y 10 de la mañana pero como va a ser a las 4 y 10 si dice que se ha hundido a las 5 y pico esto ya no lo entiendo perdón pero la nota está redactada por la de la televisión española así que cualquier error es culpa de ellos ah no bueno puede ser que que recibiera un aviso antes vale el aviso se recibió desde el propio pesquero a las 4 y 10 de la mañana en el centro de coordinación de salvamento marítimo de Santander cuando el barco alertó de que tenía una vía de agua en el casco y se estaba hundiendo las unidades de rescate se movilizaron enseguida y el pesquero siempre en Écora auxilia a los tripulantes su patrón Antonio Fernández San José el pescador la Minfa y el tripulante del ave Fénix Miguel Ángel Rosales han contado los detalles del rescate dice que no les han querido preguntar nada bastante detenían con el susto que han pasado y que estaban con el miedo en el cuerpo y que se les ha proporcionado mantas, ropa, café y algunos se han sentado cerca del motor de la embarcación para entrar en calor o en la cocina bueno verdaderamente son sucesos muy trágicos la verdad el presidente de Cantarea como hemos dicho Miguel Ángel Revilla ha dicho que no tiene aparentemente ahora una explicación pero habrá ocurrido algo seguramente algún fallo de algún tipo humano porque el barco según le cuentan estaba en perfectas condiciones para faenar Revilla lamentaba una desgracia más en la mar la mar es muy complicada y no llevamos en el último año ningún buen dato en ese aspecto ha señalado una pena asegurado y que el gobierno usará todos los medios para localizar al desaparecido en este caso sí dice que ha habido un marinero desaparecido en el naufragio del buque pesquero Villaboa 1 bueno pues esperemos que bueno después de lo que ha ocurrido no no haya más de gracias porque demasiado tenemos ya y estábamos contando que una madre se ha tirado también desde un quinto piso con su hija Navires en Asturias las dos han sido heridas graves de la hija sí que es verdad que ya está fuera de peligro pero la madre está en un estado grave la hija tiene tan solo 7 años la madre 45 años y es que la mujer había sido víctima de violencia de género por parte de su expareja y había interpuesto varias denuncias contra él según la voz de Avilés en base a esto la justicia acababa de archivar el caso y el padre podía volver a ver a la pequeña todo apunta a que la madre se lanzó desde la ventana del inmueble para evitar que éste separa a su hija durante las vacaciones de Semana Santa y la hija diciendo esto mamá no me tires fueron los gritos que la pequeña le dijo a su madre antes de arrojarse en vano unos trabajadores que estaban en dicha avenida oyeron los llantos de la menor y avisaron a la policía a firmar medio ambas cayeron en un coche situado en la avenida por lo que mitigó el impacto ya ella decía yo digo porque si te tiras desde un quinto piso difíciles probabilidades hay de sobrevivir por suerte las dos han sobrevivido de momento y lo cierto es que bueno dicen también que ahora por desgracia la custodia se la iban a dar al padre sinceramente no me parece bien porque precisamente si lo que quería la madre era evitar más maltrato que le podía dar el padre a la hija o a ella misma también pues lo que ha intentado ha sido evitar una tragedia y por intentar evitar una tragedia pues puede haber acabado peor porque la van a quitar a la hija ella podría casi a punto haberse muerto que desde el momento de mano no está salvada esperemos que le salve pero no no me parece bien tampoco la decisión de la justicia y atención esto es lo que habíamos comentado antes de los patinetes circula en patinete eléctrico por la carretera transportando una lavadora en apenas unas horas ha sido lógicamente un vídeo que ha generado mucha expectación en las redes se ha vuelto viral como dicen ahora se puede ver como una persona no cabe en el patinete y tiene que ir con los pies por fuera para que cupiese bien la lavadora al transportarla seguidamente el hombre señaliza que va a girar a la izquierda y toma esa ruta aunque no se sabe la fecha de la grabación social drive lo ha publicado y bueno pues han conseguido bueno tres puestas de la gente que dice que genios un servicio de lavandería a domicilio comenta el usuario pero únicamente en Twitter vamos a ver para llevar una lavadora un patinete no es lógicamente el dispositivo ideal para hacerlo de hecho esto ha ocurrido por cierto en Ceuta que no lo hemos dicho y no se entiende por qué esto ha ocurrido bueno hay gente que es capaz de todo pero es que es increíble llevar una es que además para llevar un patinete hay que tener equilibrio y para llevar una lavadora más todavía tiene mérito lo que ha hecho porque llevar una lavadora en un patinete no es fácil pero aún así fue muy peligroso que podría haberse caído y haber causado un estupicio tremendo pero bueno y tenemos que hablar también de que ha habido dos heridos al sofocar con sus manos el incendio de una virgen en un trono de Málaga el suceso se produjo este domingo pasado durante el recorrido procesional de la pollinica y la virgen del rocío en Vélez Málaga el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido la señal de alerta sobre las 18 horas cuando la procesión se encontraba a la altura de la calle La Carrera de hecho la procesión se llegó a suspender dicen que las llamas fueron apagadas gracias a la aplicación de los extintores de la policía local del municipio por otro lado precisan que uno de los hombres afectados por quemadoras precisó de traslado al hospital de Vélez Málaga mientras que el otro fue atendido en una ambulancia de Cruz Roja sin que fuera necesaria su evacuación el desfile profesional fue suspendido tras el incidente y a través de sus redes sociales el ayuntamiento de Vélez Málaga ha señalado que lamenta profundamente el incidente que ha sufrido la imagen del rocío este domingo de Ramos dicen desde el ayuntamiento también que muestran todo su apoyo a los hermanos de la gofradilla de la pollinica del rocío decimos también por cierto que Vélez Málaga va a colaborar en los gastos de restauración de la virgen del rocío tras el incendio en su procesión va a colaborar digamos económicamente para su restauración es también muy malo tener que ver en una procesión que supone que es un momento de celebración de júbilo que de repente especialmente los hermanos de la cofradilla que son los que miman las imágenes se encuentren con un destropicio como este y por cierto una noticia que a mi la verdad me ha matado porque es que yo esto no lo puedo entender ¿por qué aparece el perro de Dogecoin en Twitter? la red social cambia su logo y así reaccionan los usuarios eso es el titular de 20 minutos vamos a ver nos pongamos como nos pongamos vamos a ver Twitter ¿vale? Twitter se llama por lo que hacen los pajaros tweet, 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 tweet tweet, tweet, twitter tweet, twitter viene de un tweet publicar un tweet es por el sonido que hacen los pájaros de tweet, tweet, tweet por lo tanto Twitter está de por vida ligado a un pájaro porque el nombre viene del sonido que hacen los pájaros si tú ahora pones a un perro es que no pega ni con cola además que lo han puesto como se quita una cosa y se pone otra se cambia nada más porque de hecho la digamos la interfaz de Twitter sigue siendo azul y blanco y el perro este es de color no naranja pero colores beige anaranjados marrones es decir no pega ni con cola el perro ese ahí es que no pega no pega ni con cola de hecho bueno podemos ver ahora mismo que en Twitter vamos tú te metes y aquí se ha aparecido bueno ya lo han restaurado ¿no? ya aparece otra vez el pájaro habitual hombre menos mal menos mal si no yo creo que eso ha sido una broma de Elon Musk que se cree muy gracioso al parecer ¿qué ha ocurrido? pues ha ocurrido lo siguiente se desconoce si el cambio es una broma o si tiene que ver con Elon Musk pero el empresario multimillonario no tardó en reírse de la situación y publicó un tweet donde daba a entender que el logo de Dogecoin hacía un guiño a una promesa que hizo en el pasado un usuario le decía compra Twitter y cambia el logo del pájaro por un perro mientras que Musk le contestaba molaría porque no me ha gustado nada la verdad el dueño de Twitter no ha dado a conocer los motivos del cambio además no sería la primera vez que sus movimientos alteran las secciones en bolsa de momento solo ha compartido en su perfil un meme que hace referencia al cambio para despejar las dudas de un posible hackeo por el reemplazo del mítico pájaro azul de hecho es que eso es que aparecía un meme o un hackeo que apareciera un perro ahí en medio lo cierto es que bueno sea como sea pues sí es un perro que ha puesto ahí los más al parecer porque el perro de Dogecoin es una moneda virtual y este cambio ha propiciado que haya notado un aumento en su valor económico en la criptomoneda Dogecoin y al parecer su hipótesis está relacionada con eso supongo si esto era porque había un usuario que le había dicho que lo hiciera como hemos dicho y dicho pues prometido y lo ha hecho menos mal que ha sido una cosa de cuánto de tres días porque esos más días no habría tenido éxito espero que la vuelta del pájaro azul sea definitiva además que el de Twitter era también por Larry Bird que era un un jugador de baloncesto me parece a mí tengo entendidos creo que el pájaro de Twitter se llamaba Larry Bird por un jugador de baloncesto creo que era por eso y luego hablamos también de empresas porque la compañía de cohetes de Richard Branson Virgin Orbit se ha declarado en bancarrota y sí la compañía con sede en California dijo en un comunicado este lunes que se declaró en bancarrota bajo capítulo 11 lo que significa que puede seguir haciendo negocios mientras reestructura sus deudas dice que si bien hemos realizado grandes esfuerzos para abordar nuestra posición financiera y asegurar financiamiento adicional en última instancia debemos hacer lo mejor para el negocio dijo Dan Hart director ejecutivo de Virgin Orbit en el comunicado publicado en su sitio web Hart dijo que creía que la tecnología de lanzamiento de vanguardia de la empresa tendría un gran atractivo para los compradores a medida que continuamos con el proceso de venta de la empresa Virgin Investments el anuncio se hace poco después de que la empresa dijera que despediría alrededor del 85% de su fuerza laboral para reducir los gastos ya que no podía obtener fondos adicionales la empresa recordemos se fundó en el año 2017 para fabricar pequeños cohetes llamados Lanche One que pueden poner en órbita satélites ligeros de forma rápida y económica los cohetes despegan de aviones Boeing 747 modificados es una de las varias empresas incluida Blue Origin de Jeff Bezos que ha intentado comercializar el lanzamiento de satélites Virgin Orbit tuvo problemas en enero cuando uno de sus cohetes no pudo llegar a la órbita porque su motor se sobrecalentó fue el primer intento de la empresa de lanzar un satélite desde suelo británico había completado cuatro lanzamientos exitosos anteriores desde California y atención también a otra cosa sobre empresas porque es un aviso que ha hecho el Iseer Bujutkowski explica en un artículo sus motivos para no firmar la carta que pide pausar el desarrollo de la inteligencia artificial porque la considera insuficiente directamente no dice que haya que pausarla dice que apagad la inteligencia artificial o moriremos todos avisa uno de los mayores expertos en inteligencia y si incluso de los niños dice que no eligieron esto y no hicieron nada malo los importantes beneficios que aporta la tecnología y todos sus avances contrastan con los distintos peligros que se están manifestando y que han animado a académicos y personalidades como Elon Musk o Steve Wozniak a firmar un manifiesto en el que piden una moratoria una pausa en el desarrollo de estas inteligencias artificiales lo que piden Musk y otros expertos es frenar unos meses el desarrollo de herramientas como GPS GPT-4 para regular y analizar el posible impacto negativo que se avecina pues suena peligroso en este caso dice que el caso de Yudkowski afirma que no lo ha firmado este acuerdo porque no avisa del verdadero peligro la creación de una inteligencia artificial más inteligente que los seres humanos eso suena peligroso sí que es verdad Yudkowski ya era responsable del Machine Intelligence Research Institute y lleva desde 2001 estudiando la inteligencia artificial general la que aseguraría la mente humana en el futuro y bueno esto recordemos que es lo que hace creando fake news o cdb ataques por ejemplo es uno de los problemas que puede aparentar como los deepfake etcétera y la manipulación de audios y suplantación de personalidad etcétera una inteligencia artificial suficientemente inteligente no permanecerá confinada a los ordenadores durante mucho tiempo en el mundo actual se pueden enviar cadenas de ADN por correo electrónico a laboratorios que producirán proteínas a la carta lo que permitiría a una inteligencia artificial inicialmente confinada en internet construir formas de vida artificial o pasar directamente a la fabricación molecular posbiológica en fin estamos hablando de algo bastante serio y peligroso mientras tanto los expertos menos catastrofistas recuerdan que esta tecnología sirve también para crear nuevos medicamentos estudiar enfermedades y proteger a la humanidad de los efectos del cambio climático entre otros beneficios que se perderían si se deja de trabajar en este campo pues veremos a ver y por cierto se ha publicado que un inciso sobre que Ana Obregón podría estar infligiendo tres delitos al inscribir a su nieta nacida por viente de alquiler recordemos que se ha confirmado que es hija de su hijo Alex Lecchio debido a que tenía semen de espermatozoides digamos guardado cogerado pues ahora resulta que esta niña es su nieta en este caso dice que se complica el asunto legal de Ana Obregón bueno esto precisamente recuerda al caso de una mujer creo que eran Burgos si no me acuerdo Burgos por esa zona de Castilla y León que se había hecho un tratamiento para dar a luz y tuvo gemelos y creo que fue la Junta de Castilla y León creo que fue los servicios sociales le quitaron a los gemelos porque decían que era una mujer demasiado mayor como para poder hacerse cargo de ellos y era una mujer que tenía 65 años me parece bueno dicen que ah claro se puede inseminar con el esperma de un fallecido únicamente si es pareja del hombre que ha fallecido y siempre y cuando no hayan pasado más de 12 meses desde su muerte lo cierto es que en mayo va a hacer 3 años por lo tanto son 35 meses si nos paramos a contar son 35 es más del doble y casi el triple bien eso por un lado también dice que tiene menos de 45 años para poder adoptar en España es decir ella tiene dice que algunos medios que tiene hasta 73 años aunque ella diga que tiene 68 por lo tanto tampoco es posible es otro punto que se que no está permitido y la fiscalía ha recurrido casos de la mitad de llamativos dice dice que no van a dejarlo pasar bueno pues veremos qué pasa al final y eso estábamos hablando también al principio una enhorabuena mandamos desde aquí una enhorabuena y un saludo muy afectuoso a los compañeros del periódico de Extremadura que han cumplido 100 años el pasado 1 de abril es difícil en la época actual que vivimos con tanta fragmentación con los periódicos cada vez se compran menos hay tanta crisis con el papel también que se imprime cada vez menos y también estamos hablando en una situación de que el periódico centenario que ya tiene incluso un bicentenario más de 200 años han tenido que cerrar nos encontramos aquí con el periódico de Extremadura o llamado así oficialmente llamado así sin la proposición al principio era el periódico Extremadura no el periódico de Extremadura bueno se fundó el 1 de abril de 1923 en Cáceres entonces con el simple nombre de Extremadura bueno recuerda el nombre del periódico La Rioja que es La Rioja secas bueno por lo tanto ha cumplido 100 años es uno de los periódicos más antiguos de España el decano de Extremadura y el diario no ha querido dejar pasar la oportunidad para ofrecer un número especial se llama 100 años de periodismo se titula el especial que se lanzó el pasado el pasado sábado y que recoge en 220 páginas lo más destacado de este siglo de historia en Extremadura reflejado en las portadas noticias y fotos históricas del rotativo además de 200 páginas a color en papel mejorado el suplemento se compone de 280 fotografías la mayoría de ellas históricas de más de 60 artículos en profundidad sobre el periódico de Extremadura 20 periodistas 23 salutaciones institucionales y 17 textos literarios de primeras firmas escritos exprofesos para la publicación de hecho ha habido una ilustración obra de Moraga y diferentes secciones en las que se refleja la historia del periódico sus sedes la Generala la Madrila Camino Llano Doctor Marañón sus 14 directores y un relato de los talleres del Extremadura la que fue la mayor imprenta de Cáceres y que desde su fundación ha sido sustento de más de 800 familias según señalan desde el periódico así que enhorabuena a los compañeros del periódico de Extremadura como decimos y bueno pues comentamos también hablando de que España resucita del despliegue de la radio digital DAV Plus llega a 18 provincias y la radio digital que estaba tan abandonada y arrinconada en la que emiten las emisoras nacionales de la FM junto a otras por ejemplo del periódico El Mundo que el periódico El Mundo se supone que tiene una emisora de radio que en realidad no es otra que es radio porque pone El Mundo Radio pero a través de ahí emite es radio en realidad bueno son cosas que pasan ahora se anuncia la llegada de la radio DAV a 18 provincias de nuestro país con ventajas como la recepción de señal más clara ya no hay interferencias ya hay señal digital y bueno ahora está se reactiva repentinamente para estos afortunados en este caso algunos países como Noruega ya han hecho el apagón analógico de la radio hace años de hecho en España el cambio está aprobado desde hace bastante tiempo con el 23 de julio de 1999 a través de un real decreto en el día de hoy ha sido una empresa dedicada a infraestructuras de comunicaciones la que ha dado la noticia y Bertel es la autora del anuncio que desde el despliegue de la primera red nacional con un multiplex de radio digital bajo el estándar DAV Plus así que la intención de Bertel es cubrir el 95% de la población española sin fechas concretas ni plazos estimados la lista de provincias que ahora disfrutarán de la radio DAV es la siguiente Albacete Asturias Burgos Córdoba Granada Guadalajara Las Palmas Madrid Málaga Mallorca Murcia Pamplona Sevilla Tenerife Valencia Valladolid Vigo y Zaragoza es un error Vigo no es provincia es localidad en todo caso será Pontevedra Bueno ¿Cómo se puede escuchar por cierto en la radio digital que por cierto dicen que se sintonizaba no es la primera vez que se sintoniza la radio en España la radio digital la crisis de 2008 supuso un gran frenado hacia el despliegue de esa radio digital y el plan original era llevar el 80% de la radio digital a España en 2006 pero el retraso no es precisamente corto resulta que ¿Cómo se puede escuchar en la radio DAP digital? Bueno pues necesitamos un nuevo equipo con compatibilidad total pero por suerte no debemos desembolsar grandes cantidades de dinero el del gigante del e-commerce Amazon encontramos algunas que parten desde los 29 euros hay que decir una cosa y es que la radio digital es como cuando aquí en España entró a la TDT el relanzamiento digamos de la TDT en 2005 hay que comprar aparatos nuevos porque no había una tecnología que nos permitiera previamente acceder a la TDT dicen que a día de hoy los aparatos que usamos no son compatibles las radios que sintonizan la frecuencia modulada pues no nos valen al igual que seguramente ni el teléfono tampoco la soporte así que nada pues en este caso habrá que comprar nuevos aparatos para poder acceder a esta nueva tecnología que es la radio digital y bueno tenemos también que hablar por cierto de la jefatura de deportes de radio televisión española que se niega a dimitir tras pedirlo la presidenta de la corporación por la publicidad de Qatar recordemos que ha habido un escándalo de que había publicidad encubierta en las camisetas de los presentadores de la marca El Ganso y que pues no se puede lógicamente la publicidad encubierta no está permitida y menos en radio televisión española que se supone que es un medio de comunicación el público en el que no hay publicidad entonces claro no está permitido ese tipo de publicidad como decimos Elena Sánchez solicita a Arsenio Cañada que es el jefe de deportes de radio televisión española que cese en su cargo como jefe de deportes este es el escándalo de la publicidad sin contrato que además de la publicidad encubierta como decimos sin contrato firmado durante las retransmisiones del mundial de Qatar con la marca de El Ganso efectivamente sin embargo a pesar de que no hay intenciones por parte de Arsenio Cañada de dimitir lo cierto es que sondean actualmente a profesionales de deportes ante el posible cese de Arsenio Cañada el escándalo por la publicidad encubierta que disfrutó el Gansu ante el mundial de Qatar no está teniendo por ahora consecuencias contra Arsenio Cañada que se mantiene como director de deportes a pesar de la denuncia recibida por la Fiscalía Anticorrupción y la investigación abierta por competencia el Consejo de Administración de Radio Televisión Española no abrió debates el pasado jueves sobre el cese del director de deportes de la casa Arsenio Cañada que se mantiene en el cargo pese a que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido una denuncia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte una investigación sobre la publicidad encubierta que disfrutó el ganso durante la admisión del mundial de Qatar en Radio Televisión Española bueno en la 1 así que desde el momento parece que dice que fuentes sindicales explican que Elena Sánchez que hace unos días tuvo que torear un enfado telefónico de Luis Roviales porque la web de la casa lo relacionó con el caso Negreira tendría una favorita para hacerse con el cargo sería Paloma del Río sería el nombre deseado por Sánchez para asumir la dirección de deportes de forma transicional a pesar de que la prestigiosa periodista tiene previsto jubilarse en agosto del Río que ya ejerció de directoras de programas deportivos de Radio Televisión Española narra competiciones como gimnasia rítmica gimnasia artística patinaje artístico e hípica y ejerce como coordinadora de patrocinios y federaciones en la Radio Televisión Pública Estatal de hecho la conoceréis seguro por sus retransmisiones que tiene también en natación me parece y bueno efectivamente como digo es así hablándonos también de Mundo Toro porque Vodafone está buscando dar cabida a la nueva plataforma de streaming con un canal lineal digamos en este caso de Toro el sustituto ficticio digamos de Toros bueno pues la primera misión de Mundo Toro será el próximo domingo con el domingo de resolución en Sevilla pero después será a partir del día 19 con la feria de Sevilla cuando empiece la programación ininterrumpida así que tal y como indica Romero hasta esas fechas no descartaría que los operadores puedan sumarse a coger el canal como un dial de momento las previsiones para los primeros días de emisión están en un pico de 15.000 usuarios aunque más adelante tras las ferias de Abril y San Isidro esperan una concurrencia de 50.000 usuarios algo que no supondrá ningún problema técnico y bueno hablamos también de que la serie de cuatro estrellas se emitirá en el horario de access digamos en el horario de las 22 horas en la uno perjudicando al espectador de Masterchef que recordemos que ya se ha dividido en dos días la emisión del concurso culinario de momento pues esta productora esta serie producida creada por The Good Mood y creada por Daniel Ecija está planteada para ocupar el horario de la uno de las 22 horas de modo que la pública quiere devolver la ficción a esta franja para intentar desligarse de los programas que dominan este hueco en otras cadenas aunque de momento se desconoce cuál será la fecha del estreno sin embargo la previa de cuatro estrellas Masterchef no comenzaría hasta las 22.45 por lo que en lugar de terminar a las 0.30 acabaría a las 1 de la mañana lo cual va en contra de lo que precisamente se intentaba que era que terminaran cuanto antes los programas de Masterchef bueno Copa del Rey Deportes Los Asuna jugará la final contra el Real Madrid ya que Los Asuna ganó con resultado global 1-2 empató 1-1 contra el Atlético en este partido de Copa del Rey y el Real Madrid que tenían 1-0 en contra ha logrado remontar el resultado por 0-4 vale 0-1-0 Real Madrid 4 por lo tanto el Real Madrid vuelve a disputar una final de Copa del Rey y por cierto malas noticias para Javier Tebas y buenas para la Fórmula 1 y es que ni siquiera el madrugón de la Fórmula 1 que se emitió la carrera a las 7 de la mañana por el Gran Premio de la Australia impidió a la Fórmula 1 retratar en audiencia a varios partidos de la Liga de Javier Tebas desde luego por cierto en Fórmula 1 que el último Gran Premio lo ganó Bestapen segundo Hamilton y tercero Fernando Alonso atención porque Carlos Sález acabó décimo segundo pero prácticamente último hubo un lío tremendo porque resulta que hubo una bandera roja en la Fórmula 1 hubo un accidente y los coches tuvieron que volver a salir y en la resalida que hubo hubo una gran cantidad de accidentes y hubo otra bandera roja tardaron mucho en decidir que iba a pasar y finalmente se decidió que en este caso la Fórmula 1 iba a volver a reanudarse pero ya claro los que habían sido chocados o lo que sea no pueden volver a participar en este caso tenemos que Carlos Sáenz por recibir una sanción por estrellarse con Fernando Alonso y acabó con una penalización de cinco segundos que le dejó décimos segundos sin puntuar mal comienzo de temporada para Ferrari ya que Charles Leclerc tampoco pudo terminar la carrera digo como la anterior carrera que tampoco la pudo terminar como digo pues nada fue un lío tremendo por cierto Felipe Massa estudia denunciar el título de 2008 de Hamilton y esa victoria de Fernando Alonso en su campeón de mundo de Fórmula 1 de 2008 Felipe Massa quiere que se cancele el Grand Pepe de Singapur de 2008 tras la reciente confesión de Bernie Eccleston que dijo digamos que reveló que el presidente de la Federación Internacional del Automóvil Max Mosley estaba al corriente de lo ocurrido en el circuito de Marina Bay y el resultado de la carrera sigue siendo oficial casi 15 años después y forma parte de las estadísticas oficiales de la Fórmula 1 y del propio Alonso que recientemente celebró su podio número 100 y ya son 101 contando aquel de Singapur en 2008 durante el fin de semana de la stock car de ProSeres en Guania Massa el abrón exclusiva es para motosport.com sobre esta nueva parte de la historia provocada por el discurso de Eccleston que le motiva a intentar buscar el título por la día legal ya que recordemos que lo había ganado pero Hamilton le adelantó en el último momento y modo GP ganó un gran premio de Argentina Benetzi segundo Marco y tercero Alex Marquez que logró su primera pole y luego el Masters 1000 de Miami el torneo masculino finalmente lo ganó Medvedev que derrotó a Yannick Sinner el italiano así que nada enhorabuena el femenino ganó la checa Tuitova el masculino Roger Bassen y González y el doble femenino Pegula y Goff así que nada vamos también ahora a repartir suerte con el mi día de la 11 Buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido 27 de noviembre de 1923 número de la suerte 2 recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado así que nada espero que haya habido suerte también con este día vamos ya sabéis lo que nos toca ahora ¿no? y vamos ya con las recomendaciones de la semana ya sabéis hoy en viernes pero bueno igual así podéis tener más tiempo de disfrutarla si queréis este fin de semana así que nada vamos con ellas en este caso como ya comentamos al principio en el programa mañana se van a cumplir 50 años de la muerte de Pablo Ruiz Picasso pintor malagueño y español por supuesto así que vamos a recomendar Picasso's Last Words las últimas palabras de Picasso que es una canción del grupo Wings o Paul McCartney and Wings un poco vamos a explicar un poco antes que nada la historia de esta canción que es cierto que se lanzó el 7 de diciembre de 1906 1973 lo que pasa que claro se escribió el día de la muerte de Pablo Ruiz Picasso la historia es más compleja y más curiosa de la que puede parecer en un principio no es que Paul McCartney lo tuviera que sepamos no se ha hecho público que tuviera mucha devoción por Pablo Ruiz Picasso pero todo vino por una apuesta es una historia que contó el propio Paul McCartney en el año 2010 en una entrevista en el canal ITV1 Independent Television del Reino Unido que se hizo con motivo del lanzamiento de su nuevo exitoso álbum Band On The Run un trabajo publicado en diciembre de 1973 como hemos dicho cuando la disolución de los Beatles ya no tenía vuelta atrás el músico de Liverpool acababa de fundar con su esposa Linda McCartney y la banda Wings Wings que por cierto significa como alas Wings vale Wings alas podríamos decir sí como los aviones es decir no es tan tan complicado son alas efectivamente lo he confirmado para asegurarme claro bueno pues XBeatle comentó en ese contexto la génesis del tema Picasso Last Words Las Últimas Palabras de Picasso una de las canciones del mencionado álbum en el que Paul McCartney tocaba todos los estilos musicales del rock más duro al country o el folk cosa que le situó en muy buen lugar tras la traumática desolución de la banda más famosa de la historia de la música pop los hechos se remontan al mes de abril de 1973 cuando Paul y Linda se tomaron unas vacaciones y viajaron a Montego Bay en Jamaica dio la casualidad de que en ese lugar se estaba rodando Papillon la adaptación cinematográfica de la novela autobiográfica del francés Henry Charrier y entre el elenco se encontraban precisamente nada más y nada menos que Dustin Hoffman y Steve McQueen bien pues Paul McCartney se presentó en el rodaje y en medio de una grata conversación Dustin Hoffman que por aquel entonces ya se había convertido en estrella con nominaciones a los Oscars por el graduado y cowboy de medianoche y ya también había rodado Pequeño Gran Hombre de Arthur Penn o Penn Perros de Paja con Sam Pekingpag le invitó a cenar para seguir charlando sobre arte y buena música el ex-beaten se presentó con su esposa y su guitarra para cantar los hits del pasado y mostrar sus nuevas creaciones su talento y la facilidad para convertir cualquier tema en material musical dejaron impresionado al actor que no acaba de creérselo y para acabar digamos que para acabar de convencerse le reto para que escribiera allí mismo es decir creía que podía escribir una canción sobre cualquier cosa y le dijo venga pues te reto a que me escribas aquí mismo una canción sobre una noticia que aparezca en la prensa de hoy y que pasó que dio la casualidad de que esta de que el día en el que se produjeron estos hechos pues eran bueno serían supongo del día 9 porque si Picado se murió el día 8 ya la noticia saldría en la prensa el día 9 bueno pues el día lógicamente posterior al fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso en los periódicos venía esa noticia y como Dustin Hoffman le retó a que estuviera sobre cualquier cosa pues miraron el periódico y dijeron pues escríbeme una noticia de cualquier noticia que salga en el periódico una noticia perdón una canción sobre cualquier noticia que salga en el periódico y precisamente una de esas noticias era la muerte de Pablo Ruiz Picasso y según indicaba el artículo las últimas palabras del genio cubista fueron beban por mí beban a mi salud ya saben que yo ya no puedo beber más Paul se agarró a esta frase y la puso en una melodía ante lo que Hoffman exclamaba exaltado y diciéndose a su esposa mira lo está haciendo lo está haciendo la canción sería incluida en el inminente disco que el autor de Lady Di grabaría en Lagos entonces capital de Nigeria se trataba de grabar un disco que hiciera historia había que cambiar de decorado Paul le pidió a Amy digamos la discográfica una lista de sus instalaciones de grabación en todo el mundo y escogió Lagos pero una vez allí el ex batería de Cream Jingle Baker les convenció para que lo hicieran con los estudios de la compañía Air la ubicación en el suburbio de Ikeha no acabó de gustarle a Alex Beatle que accedió a grabar solo un día y fue durante ese tiempo que el tema sobre Picasso quedó listo y en él Baker quiso participar haciendo sonar una lata llena de grava por cierto dice aquí que la ubicación en el suburbio de Ikeha esto es un suburbio de Lagos o como es que me confirme y me confirme sí efectivamente es un es un suburbio de la ciudad de Lagos solamente estuvo grabando ahí un día pero bueno bien bueno pues ya un poco hemos comentado todo por encima de la canción de hecho como recordamos esto fue una entrevista del canal de televisión ITV1 para el programa Wings Band On The Run para promocionar la nueva versión del álbum original en este caso que se lanzó en noviembre de 2010 digamos la reversión hemos dicho que se lanzó originalmente la canción el 7 de diciembre de 1973 han dado que no ha habido veces que por apuestas nacen productos muy interesantes musicales o de series o de películas y en este caso es así vas un día a ver a unos colegas que está grabando una película quedáis para cenar uno de tus colegas dice oye este es capaz de escribir una noticia sobre cualquier cosa te reto a que me escribas una canción sobre una de las noticias que sale en el periódico de hoy una de esas noticias del periódico de ese día es la muerte del pintor Pablo Ruiz Picasso y entonces va y tú que eres cantante en este caso Paul McCartney dice acepto el reto soy capaz y voy a escribir una canción sobre las últimas palabras de Picasso Picasso's Last Words y finalmente se materializó en una canción que como decimos recomendamos hoy porque mañana se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso así que nada bueno pues dicho esto ya que estamos todavía en Semana Santa hoy Viernes Santo vamos a recomendar la película en esta ocasión película de Semana Santa típica para verla ahora Las Sandalias del Pescador recordemos es una película estadounidense de 1968 dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Anthony King está basada en la novela del escritor australiano Maurice West publicada en 1963 que fue un éxito mundial bien bueno está producida por Matthew Goldwin-Meyer y la película trata de digamos de que la Unión Soviética intenta acercarse a lo que es el Vaticano entonces resulta que digamos que Kirill Lakota que es el personaje al cual interpreta Anthony King es un obispo ucraniano en ese caso soviético condenado a trabajos forzados en una prisión soviética es liberado sorpresivamente por el presidente Piotr Iriks Camadén protagonista interpretado por Lawrence Oliver quien había sido su carcelero 20 años atrás y es enviado al Vaticano como asesor al cabo de un tiempo es nombrado cardenal por el papa Pio XIII interpretado por John Giggold el papa fallece repentinamente y los cardenales se reúnen en conclave para elegir a su sucesor el cardenal Lakota participa en la elección la televisión estadounidense está representada por George Faber interpretado por el actor David Johnson que seguirá la elección del nuevo papa día a día pues bien la película está muy interesante especialmente para conocer como es el proceso de elección de un papa ya que ahí se ve como se encierran los cardenales como decimos se encierran digamos en un conclave se ponen a fumar allí mismo hablan entre ellos los posibles votantes y de hecho los posibles votantes los posibles candidatos que son todos los votantes entonces se ponen a hablar sobre ellos y claro cualquier cualquier cardenal puede ser votado entonces resulta que esta es una reunión que mantuvieron en el conclave en uno de los descansos del conclave en este caso Kirin Lakota junto con otros cardenales pues los cardenales dicen oye el cardenal Lakota me llama la atención para ser papa le voto y todo le voto le voto le voto le decían no por favor no me votéis a mi yo no estoy preparado no me merezco este puesto no debería serlo yo el caso es que al final se hace la votación y sale papa así que precisamente también se ve en la película como se sale la fumata negra o fumata blanca sabéis que fumata negra es cuando se hace una votación y no hay ningún papa que salga elegido y la fumata blanca es cuando ya hay un papa elegido y se ve pues eso como a poco a poco pues él se conoce a su secretario y digamos que empieza también a a intentar tener una vida de papa pero también una vida de normal porque recordemos que Kirin Lakota había estado 20 años desterrado en Siberia entonces claro lo que quería también aparte de ser papa y poder salir quería también salir y salir a la calle como papa y ser recibido por todo el mundo él también quería ser papa vale pero también quería estar en la calle de forma desapercibida entonces le pidió a su secretario que le consiguiera ropa normal como de sacerdote normal y corriente para que fuera a la calle a hacer mandados a recorrer la ciudad en Roma claro recordemos es que poneros en su lugar habéis estado 20 años encerrados en un sitio ahora encuentras la libertad absoluta y lo que quieres es estar tranquilo disfrutar de la ciudad y la tranquilidad porque aunque seas papa si vas con el personaje de papa no estás del todo tranquilo tienes guardas espaldas tienes de todo a tu servicio pero no él quiere estar con una persona más entonces es muy curioso se ve eso el proceso de elección a un papa y de cómo se ponen de acuerdo para elegirlo porque de hecho hay otro dato que hay que decir para elegir a un papa tienen que a ver si tiene que ser elegido con más del 50% de los votos es decir no es que haya una votación y hasta que recibamos votos no bueno puede ser que el que reciba más votos tenga más de la mitad pero el caso es que aquí hay que tener digamos hablando parlamentariamente mayoría absoluta para ser elegido papa y eso es lo que pasó de hecho tuvieron que hacer como 7 votaciones y vais a ver durante la película si ya veis que ninguna de las votaciones salía de las votaciones salía adelante hasta que este señor fue hasta hacer nada la película pues va desarrollándose como él tiene que intentar evitar un conflicto entre china y europa y bueno es muy interesante también aspectos geopolíticos como fue la actuación así que nada las sandalias del pescador por cierto porque las sandalias diréis del pescador ¿no? sabéis que la plaza donde está el Vaticano la plaza de San Pedro ¿no? del Vaticano también bueno pues por ahí por ahí va el asunto del nombre de la película ¿eh? no os olvidéis así que nada pues sí una película muy interesante además que yo creo que pega yo creo que pega en estos días verla mucho y luego en el lugar de la semana nos vamos a ir hasta la playa de Castela Vieja el secreto mejor guardado en el Algarve portugués sí precisamente lo dijimos si estáis en Huelva si estáis por la zona digamos sur occidental de España igual os puede pillar cerca además la playa de Castela Vieja más cerca porque está en la frontera de Portugal con España así que más cerca yo tuve la oportunidad de visitarla este verano y os puedo asegurar que es una playa que yo cuando la vine quedé impresionado tú la ves en persona lo que pasa es que claro hay que verla cuando la marea está baja porque como la marea esté alta hay menos trozos de playa pero es sorprendente es una playa prácticamente en la que hay runtas senderistas es una playa en la que hay lagos en mitad una playa en la que hay vegetación pero no tengo nada un poco hierba mala de estas que se corta no 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 sino hierba incluso había árboles me parece en la playa arbustos yo me quedé sorprendido es como una pequeña ciudad bueno pequeña y no tan pequeña la playa es muy grande de longitud yo creo que lo de ciudad se queda corto yo creo que es como recorrer un país es una playa que claro tiene tantas cosas que parece un país así que yo lo recomiendo es un lugar que está envuelto por amplios sistemas dunares y bosques de pino piñonero es uno de esos lugares que ver en el algarve y que ha sabido conservar hasta nuestros días su legado natural su patrimonio arquitectónico y la esencia del polo portugués pues sí desde luego es un paraje prácticamente inalterado que ofrece vistas panorámicas deslumbrantes a una ría y al mar además ya digo hay un lugar en lo que te encuentras costa al rato te encuentras otra vez como arena e incluso plantas en medio después vuelve a haber mar vale y comentado así igual no nos suena muy atractivo pero si veis las imágenes y buscáis cacera vieja también pues yo os digo que os vais a sorprender y es una playa que merece la pena pero como decimos hay que saber cuando la marea está baja como esté alta poca playa hay porque claro la marea sube y el agua entra en la tierra ya se pierde parte digamos de esta belleza pero bueno cacera vieja además recordemos que se encuentra en Vila Nueva de Cacela también es en Portugal en la frontera con España y bueno lo que es en sí el pueblo tampoco es que tenga digamos mucho mucho que ver porque es pequeño pero sí que es verdad que la playa merece mucho la pena verla es que es un espectáculo ir allí desde luego así que nada de hecho si queréis verlo en Canal Manolo tenemos un vídeo publicado sobre la playa de Cacela Vieja que es sorprendente así que nada eso y vamos allí que si queréis jugar al fútbol hay espacio de sobra si queréis jugar al ping pong digamos las paletas de playa es que hay de sitio no he visto aquí ninguna prohibición de que esté prohibido llevarlas por lo menos yo cuando fui no vi ninguna prohibición no sé si lo cambiarán con el tiempo pero en un principio no está prohibido jugar a esas cosas si lo encuentro lo diría pero no no encuentro información de que eso sea así pero bueno dice que que eso es que el pueblo es pequeño no tiene más de tres o cuatro calles empedradas cuya estampa más característica son sus casas blancas de una sola planta sus puertas y ventajas enmarcadas en tonos azules y adornadas algunas de ellas con bonitas flores nos recuerda su pasado árabe pero bueno vaya vaya que sí pues ya digo muy recomendable cacela vieja eh así que nada en el sur de portugués y bueno si queréis comer por allí fijaros decimos comer os recomendamos un sitio para comer por allí pero está en otro país claro porque esa frontera hizo esto está allá en el lado portugués y vamos a recomendar un restaurante que está digamos en el lado español en Ayamonte en Huelva se trata de la brasería Los Tres Cruces en donde allí se encuentra por cierto en la calle Rodrigo Díaz de Vivar urbanización Villa Ramos 21.400 teléfono 959-8778-05 959-87-7805 y sí bueno allí podéis comer desde platos de carne hasta platos también de sí pescado hay y es que en brasería sí pero hay también pescado bueno es que allí se puede comer de todo platos típicos más bien sí sí es que si veo aquí también conchas digamos para comer platos como croquetas ensaladas también sí bueno si queréis ir es un buen sitio recordemos basería los Tres Cruces ve aquí también una pata de será de pulpo de calamar sí la verdad es que quien quiera comer bien además aquí en este restaurante te ponen grandes cantidades lo cual está muy bien para no quedarse con hambre y y postres también hay de chocolate hay tartas hay hay ensaladas como digo es un buen sitio para salir bien comido y si después de haber ido a la playa o antes o cuando queráis así que eso es bueno voy a dar paso a nuestra sección de aquí caben todos que además hoy tenemos aquí un señor que sabe mucho de Semana Santa Carlos Herrera muy buenas buenos días porque ya has visto lo de la once buenos días querido Manolo sí sí ya que has dicho lo de la once he visto muy profesional tu programa y sí eso qué lo de meter lo de la once por qué claro así se parece más a lo que hacemos los profesionales de la radio así ya dando los resultados puedes cuidarte más tranquilo ah pues muchas gracias sabemos la desde la talla profesional de Carlos Herrera que por cierto me pregunto yo qué haces tú aquí en Maraca un viernes santo y no estás en Sevilla que bueno tú eres de Almería pero Sevilla es vamos como si fuera tu casa de siempre Sevilla es que tiene algo que es especial Sevilla tiene arte tiene flamenco tiene algo indescriptible ¿sabes verdad querido Manolo esas historias de Sevilla tiene un color especial? pues si lo dicen los del río es por algo vaya vaya que sí desde luego y además una semana santa muy especial para ti y las primeras desde que estás casado con Pepa Gea es una experiencia inigualable es una experiencia que he decidido ausentarme de la radio esta semana para disfrutarla con mi esposa he dejado a mi hijo Alberto tomando los controles de la nave no la mentiendo el programa claro por supuesto pues muy bien eso también está bien hay que descansar ¿verdad? dicen que es muy exigente con tu trabajo es decir también con el tema de las músicas y todo con el tema de la música del programa dice que es una mierda o está muy bien ¿no? querido Manolo y a la audiencia que por cierto me alegro salvarles uno tiene que tomarse el tesero y su trabajo es una forma de respeto al oyente y por supuesto que yo tomo serio esto no es una tontería y hay que dar respeto a los demás por eso pues uno después de tantos años trabajado se merecía unas vacaciones sí, sí no me cabe ninguna duda así que espero que lo estés pasando muy bien ¿y te vas a quedar en Málaga a ver algo de la Semana Santa? bueno ya que he venido a tu programa seguramente vea algún aquí son tronos es verdad algún trono y la disfrutaré con mi querida esposa muy bien pues Carlos Herrera muchas gracias por pasarte por aquí un placer yo me despido aquí se despide Carlos adiós adiós pues muy bien ahí tenemos a este señor disfrutando como un niño siempre en la Semana Santa además ya casado en Senta Núcias y bueno hoy seguimos le dije a Mario Bros que dijera a alguno de sus compañeros que se pasara por aquí para hablar de su película Mario Bros la película tenemos hoy por aquí al señor Toad Toad muy buenas bienvenido hola Manolo bienvenido hola bueno bienvenido yo claro claro quien va a ser si no por cierto Toad ahora que estás aquí que te ha pasado bueno que te ha pasado que te ha pasado en la versión española de la película que te ha pasado bueno yo es que no no he tenido oportunidad de ver la versión española pero cuéntame es la primera vez que voy a tener que hablarle a un actor de una película sobre su película porque no lo sabe me quedo sorprendido bueno vamos a ver yo en la versión inglesa no lo sé de hecho la película no la he visto pero si he visto los anuncios y tú tienes una voz normal no tienes una voz de pito que ha pasado ah bueno es que nosotros hemos grabado la película en inglés y en bueno y a japonés con el tipo de ayuda pero en español no la hemos grabado entonces habrán puesto un doblado que no tiene ni papá idea si yo creo que si porque además la voz de Mario no se corresponde ni mucho menos con la voz de los videojuegos verdad interpretado típicamente verdad eh contas siempre tengo disculpas siempre tengo yo el nombre a Charles Martínez eso es y en español pues solamente he sido otra persona ah claro es que Charles Martínez no sabe español bueno tenía alguna noción pero pero claro para hacer una película ya es más largo así que han tenido que contratar un doblador pero contra no sabía que habían puesto un doblador que no tenía nada que ver pues si vamos de hecho quien vea Mario Bros la película y te vea a ti y al resto pues cuando juegue los videojuegos se va a quedar pero bueno esto que es no es no es mi voz bueno eso pasa mucho con las películas de hecho yo creo que la gente en Francia España que es donde se ven películas habladas cuando veis las películas y luego escucháis al actor original os queda sorprendido si no sabéis que es a su voz decís pero bueno como habla así o también cuando escucháis la voz de un actor que inglés de bueno angloparlante pues era americano también no lo conocéis claro claro que no lo conocemos estamos acostumbrados a escuchar a Woody Allen de una forma a claro al resto de actores por supuesto de una forma y te ponen la voz original y te quedas sorprendido a no ser que haya algún actor como Daniel Brühl que se dobla a sí mismo hombre pues mira yo que soy español también me pueden haber llamado pero bueno eso lo puso la productora etcétera claro el productor es el que manda pero bueno ya podía haberos dado la oportunidad de que os dobla sois también en español porque si no más de uno queda la película como digo los videojuegos se va a llevar una sorpresa pero bueno desde luego hola hola hombre Pepe Domingo que tal hombre Pepe Domingo a que trago ¿les? bueno bueno ahí estamos Manolo y señor Toad ¿qué tal estamos? pues muy bien aquí estamos hablando de Super Mario bueno de Mario Bros de la película que por cierto Pepe Pepe Domingo ¿no es si tú has tenido la oportunidad de ir a verla con tus nietos o demás? yo estoy viendo si voy a verla este fin de semana porque se lo he prometido a mis nietos ah bueno pues que entre aquí y nos lo comentas el otro día ¿qué tal te ha parecido? sí sí por supuesto eso sí ya me podrían haber llamado a quicer alguna cuña dentro de la película pero bueno Pepe Domingo yo sé que tú eres experto en hacer cuñas radiofónicas en los partidos de fútbol pero ¿cómo también hacerlo en películas? yo que sé si hubiera habido si estuviera jugando un partido de la liga champiñón entre yo no sé el equipo de la capital yo que sé y otro pues se lo entiendo pero bueno es que tampoco he visto la película no puedo hablar pero perdón sí sí que he visto que tú eres experto en tiempo de juego yo he visto que hay cierta carrera de fórmula 1 de fórmula 1 perdón carrera de cards en la película que lo he visto anunciado igual tú podrías sí podrías haber metido una cuña ahí sí yo que sé imagínate por ejemplo que Mario le da un tortazo a Bousy ¿cómo sería? bueno bueno es que ya me pierdo ¿quién es Bousy? bueno Mario sabemos ¿quién es Bousy? sabemos que Pepe no es experto ¿qué se lo cuenta tú o yo? lo cuento yo Pepe mira Bousy es el hijo de Bowser que es el malo de la película bueno de las series de la saga entonces Mario le da un zambompazo con el coche al hijo de pero saldrá vivo ¿no? no habrá muertos en la película vamos si es de la película de Nish no creo no, no, no no te preocupes no voy a hacer ningún spoiler como dicen ahora pero pero si le da un zambompazo ¿cómo sería eso? bueno voy a pensar sí a ver una marca de acá venga con Michelin mismo más o menos la entradilla como que comente el adelantamiento sí, sí bueno vamos allá y atención carrera muy reñida vemos ahí a Mario que está intentando adelantar a Bousy está cerrándose muy bien el hijo del villano de la saga pero atención que da atención con ese objeto que tiene Mario puede poner en peligro la situación que tiene de momento Bousy lo tiene en la mano se lo va a lanzar está fijando el objetivo se lo lanza y sí señor la ha logrado dejar noqueada a Bousy logra a Super Mario ponerse en primera posición deja a Bousy tercero porque incluso Peach le ha adelantado después de ese volantado que ha tenido que pegar a Bousy con el cual no ha conseguido evitar el choque y le deja tercero de momento bueno bueno nuevo líder en la carrera Super Mario Super Super como los neumáticos Michelin ya sabes los que te van a llevar hasta la meta que se lo digan a Super Mario que lleva neumáticos Michelin y mira ya va primero seguro que Bousy no los llevaba eh 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 ya sabes neumáticos Michelin Bravo si señor Pepe Domingo si señor guau 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 eh tiene arte este hombre si si es que tanto no he escuchado este señor que hace músicas con todo con el me siento seguro de catalana occidente es que este señor es un arte tiene un arte para eso pero bueno vamos a irnos despidiendo ya porque no podemos tener más tiempo pero Pepe Domingo te agradezco mucho tu presencia este día de hoy en el programa por cierto he visto que ha pasado por aquí mi amigo Carlos no si si ha pasado pero ya sabes que de mi semanas anterior tenía prisiones a ver tronos y bueno si le da tiempo también irá a verse pasos a Sevilla o donde sea pero Pepe Domingo muchas gracias te seguimos en tiempo de juego gracias gracias ya sabéis tiempo de juego de la cadena eh 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 come se va haciendo publicidad se va haciendo publicidad y publicidad también te hemos hecho a ti toda gracias por habernos seguido de nada que percibete menor no he visto una parte de Mario Kart en tu canal desde hace tiempo y tampoco en tampoco te he visto lo que sé en Semana Santa haciendo nada por la película tenés razón pero es que tengo que hacer un vídeo explicando lo que ha pasado bueno me parece que habrá sido algo malo no no te preocupes ha sido una cosa ha sido una cosa simple sin tampoco mucha importancia lo que pasa es que no tengo ahora mismo a mano la 3ds así que no puedo grabar pero ya ya prefiero decirlo en un vídeo porque si el programa es muy largo mucha gente no lo ve entonces prefiero hacer un vídeo para que que la gente lo sepa del todo pero yo te lo voy a contar ahora fuera del micrófono vaya vale te espero por esto muy bueno de la 11 si si hoy ya como era viernes hemos dado cupón diario y mi día de la 11 estamos de todo vaya así que nada gracias Toa te vemos en la peli y los juegos gracias nos vemos recordad maravillosa película ya que hago el muro ppc claro que si claro que si pero bueno adiós Toa que a vosotros muchas gracias por habernos seguido en este programa de viernes santo que es la primera vez que hemos tenido un programa en viernes santo en plena semana santa ha sido más que nada porque dijimos nos han dado la oportunidad de hacer el programa el viernes así que vamos a hacerlo el viernes y si como condición nos ponen vístete elegante porque hay que rendir homenaje al día en el que murió Jesús pues mira agradezco al departamento de vestuario de la cadena que nos lo ha aconsejado y venimos así por eso eso sí para hacer un informativo o programa de entretenimiento más bien creo que debería venir vestido así más veces porque dicen que una cosa puede parecer una tontería pero dicen que una persona es más creíble si lleva cháquita y corbata eso es lo que dicen los profesionales de la comunicación excepto que es un programa de radio que no se ve normalmente pero tenemos cámaras en el programa de radio así que pues ya que estamos nos vestimos bien así que nada gracias por habernos visto habernos escuchado sabéis que estamos en twitter arroba canzmanoro en el servidor de discord dos medios de dos formas en las que nos podéis comentar alguna noticia que no hayamos contado en el programa y que deberíamos haber dicho por cierto vamos a seguir manteniendo el pajarito de twitter porque por mucho de los más que se ponga de por medio el logotipo de twitter será siempre un pájaro lo hemos dicho ya el tweet 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 de twitter es por el sonido prácticamente que hacen los pájaros así que poner a un perro para eso le pones wow a la a la a la red social no le pones twitter porque twitter va ligado a un pájaro siempre y venía además por Larry Bird que era Larry Pájaro en el jugador de baloncesto así que es que no poner a un perro es que no pega ni con cola así que para nosotros el logotipo de twitter va a seguir siendo un pájaro pájaro azul así que nada esperemos que los más recapacite si es que este hombre tiene capacidad de recapacitar y que vuelva el pájaro azul azul ahora sí ya sabéis que podéis comentarnos si estáis en youtube y nada más que paséis lo que queda de semana santa muy bien que lo paséis muy bien descansando por supuesto y estaremos aquí sin nada falla la semana que viene muchas gracias ya sabéis salud y suerte y sed muy felices cuanto más mejor nada más que van a ser un saludo que van a ser lejos la semana que van a ser que van a ser que van a ser Gracias por ver el video.